Buenas tardes, gana cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.432 del 3 de marzo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por gana. Llegó la hora de ganar al instante con raspa y listo. Cómpralo en todos nuestros puntos de venta gana desde 2000 y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el... 2... 6... 2... 2. Repito, el número ganador es el 2622. Felicitaciones a los ganadores. Te invitamos a conocer Raspa y listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.